...que ibas a venir cuando el doctor dijo... Muy buenas tardes a todas y a todos. Estás escuchando Vos Sabés, el programa que conecta a las mujeres con su saber más profundo. Estás en Radio Estación Sur, sintonizando la 91.7, este viernes, un viernes más, de 17 a 19 horas, acá en la radio con las distintas integrantes de este programa. Mi nombre es Lorena Ribot, estoy acá con mi compañera que viene en camino, Rosario Esperué, que está viniendo, que es la co-conductora de este programa, y también acá presente la señora Soledad Gili, que es una de las periodistas invitadas, el señor David Bertelli, que hoy es como una especie de operador que va y viene, pero en este mismo momento está acá dentro del estudio, moviendo los micrófonos del otro lado del vidrio, el señor Nacho Sarachu, que es nuestro operador del día de hoy, del día viernes, y la señora Juliana Selle, que acaba de terminar TPP y se vuelve, se pone ahora el chip del parto respetado, deja el rock y demás cuestiones culturales y sinfónicas, y se pone el chip del parto respetado y acá estamos, presentando un nuevo programa más, bueno, con invitadas, ya directamente arrancamos el día de hoy con invitadas. Sole, ¿cómo te va? Hola Lore, ¿cómo andan? No estuvimos el viernes pasado. No estuvimos el viernes pasado, no vine yo al programa que habían regularizado la ley, así que feliz por ustedes, feliz por todas las mujeres, pero por el trabajo que llevó adelante, vos sabés, y la ONG, me sentí muy orgullosa por ser amiga de ustedes y que hayan logrado dar ese gran paso. Bueno, vamos a seguir profundizando en la reglamentación de la ley de acá, hasta que terminemos el ciclo 2015, porque la vamos a ir desguazando, disfrutando con cada una de las cositas. Hoy tenemos una invitada que, bueno, que pertenece a este mundo, que llamamos del parto respetado, que está acá en el piso, que es la compañera Natalia Contrera, que, bueno, que es una madre, que es una luchadora también por los derechos de las mujeres, y bueno, y hoy está invitada acá en el marco de lo que ocurrió la semana pasada con el Encuentro Nacional de las Mujeres. Así que, bueno, bienvenida Nati. Hola, buenas tardes, gracias. ¿Le vamos a pedir a Nacho? No, eso, que nos bajaras la cortina. Muchísimas gracias. El operador me mira serio, porque, bueno, ya con David ya tenemos las señas. ¿Qué pretendés ahora, Lore? Pero bueno, está bien, Nacho se queda ahí como helado, pero es así, vos a veces es así, y vos nos conocés, Nacho. Bien, él lo sabe, él lo sabe. Acá estamos entonces con Natalia Contrera. Ella es, como decía, una mujer que, bueno, que desde hace mucho tiempo milita las causas del género desde distintos lugares, desde marejada de mujeres, de su rol de mujer, como mujer per se. Y ahora, en este último tiempo, como que el tema del parto respetado es una cosa que a Natalia la atravesó en carne propia, porque, bueno, tuviste tu experiencia, tu parto sumamente respetado, que también ya estuviste compartiendo acá en el programa. Entonces, bueno, como que este Encuentro Nacional de las Mujeres lo aprovechaste desde otro lugar, ¿no? Desde otra mirada, tal vez diferente a los otros encuentros. ¿Cómo fue eso? Bueno, espectacular. La verdad que fue una experiencia, bueno, cada encuentro es único y es súper movilizador. Este año fui al taller de violencia obstétrica, era la primera vez que voy, es un taller también nuevo, unos encuentros de mujeres. La primera vez que se abrió fue el año pasado en Salta, antes no estaba. ¿Vos el año pasado estuviste en Salta? El año pasado no fui porque el bebé era muy chiquito, pero bueno, ahí fue el primer año donde se abrió este taller, esta temática. Antes no estaba, estaba incluido en otros talleres, pero no específica como está ahora. Y esta vez, en este encuentro, vos nos contabas en la previa que este taller de violencia obstétrica tuvo cuatro comisiones, es decir, había tanta cantidad de mujeres, una importante cantidad de mujeres. Claro, expliquemos que el Encuentro Nacional de Mujeres se va dando en un lugar distinto del país todos los años, desde hace 30 años, ¿no? Sí. Y participan solo mujeres, peronistas, ¿no? No, no, no. ¿Es todo? Sí, sí, sí. El Encuentro de Mujeres, los encuentros son espacios horizontales, autónomos, donde la única condición, podría decirse, para participar es ser mujer. Ser mujer. Después van de distintos partidos políticos, distintas clases sociales, profesionales, amas de casa, desocupadas. En realidad es un abanico enorme. Pensemos que 60.000 mujeres que participaron este año es un abanico bastante importante. 65 temáticas hubo en este encuentro nacional. Y muchos de los talleres, muchas temáticas se dividieron en varios talleres porque, bueno, por ejemplo, mujer y femicidio es un tema que nos atraviesa hoy a las mujeres en Argentina, por tanto, creo que, no sé, hubo como 7, 10 talleres y todos desbordados, porque esa es la otra. Lo mismo que el taller de violencia obstétrica, donde yo estuve, no sé, éramos mínimo 50 mujeres y no se podía entrar. O sea, hay mujeres... ¿Y cómo fue la dinámica? Por ejemplo, ¿cómo vivieron ustedes en un espacio físico cerrado 50 mujeres tratando de aportar y de debatir la temática, que en este caso era la violencia obstétrica? ¿Se habló de algún tema en particular de violencia obstétrica o se abordaron distintos perfiles, digamos, del mismo tema? Pasa de todo, porque se logró en mi taller, por lo menos, generar un clima en donde muchas mujeres pudieron contar sus experiencias que nunca las habían compartido, por ejemplo, con otras mujeres, ni siquiera con sus propios familiares. Un clima de mucho respeto, de mucha escucha, casos de violencia obstétrica terribles, pero terribles hasta que irreproducibles, podría decirte, que suceden en distintos puntos del país, muy terrible lo que está pasando en el Chaco, hay muchas compañeras chaqueñas que, la verdad, que los relatos eran para lágrimas, como también hubo relatos de cosas muy buenas, como ser la maternidad de Estela de Carlotto, acá el Moreno, que vienen laburando el tema desde 2009 y la verdad que impresionante el laburo que están haciendo. Y a partir de experiencias se recorre todo, ¿no? Bueno, desde qué es la violencia obstétrica, obviamente la importancia y la alegría por la reglamentación de la ley después de años de lucha, ¿no? Bueno, vos Lorelo lo sabés mejor que nadie desde la organización, y la necesidad de que todas nos apropiemos de esa ley, la hagamos carne y la peleemos, ¿no? Para que se cumpla. Y con distintas experiencias en distintos puntos del país, chiquitas, pero que suman a un camino que se está haciendo. Entonces eso me parece que fue lo principal del taller, ¿no? Más allá de las malas experiencias de la mayoría de las mujeres que participaron del taller, creo que ninguna que era madre pudo decir, yo no sufrí violencia obstétrica. A ese nivel estamos, ¿no? Es decir, la palabra del acompañamiento en ese momento, ¿no? Cómo pesa, cómo duele, cómo queda grabada, el trato, bueno, distintas cosas, ¿no? Natalia, ¿y vos creés que en verdad se comprende la terminología, lo que significa la violencia obstétrica, o se la confunde con la mala praxis? No, 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 se entiende. Se entiende y en algunos casos termina siendo mala praxis. Claro. ¿No? Pero se entiende. Es decir, se sabe, se sabe. Hemos llegado culturalmente a una instancia en donde tenemos, por lo menos las que estamos intentando cambiar el paradigma, tenemos en claro cuáles son nuestros derechos durante el proceso de nacimiento, por lo tanto, cuando no ocurren esos derechos, se incurre en violencia obstétrica. Eso queda claro. Eso queda claro. Porque muchas veces, viste, que se confunde y las personas denuncian, por ejemplo, salgamos del Encuentro Nacional de Mujeres en situación común, a nosotras, al programa, al privado del Facebook del programa o al privado del Facebook de Asociación Vos Podés, que el programa es parte de la asociación, nos llegan pedidos de mujeres que sufrieron una situación violenta durante el nacimiento de sus hijos. Muchas de esas, la gran mayoría, son situaciones en donde hasta inclusive hay un daño. Es decir, donde se reconoce una mala praxis también. Y a veces nos parece a nosotras desde acá, desde este lado, que solamente se animan a denunciar a aquellas personas que fueron víctimas de violencia, perdón, no de violencia, de mala praxis. Es decir, que hay que llegar a la mala praxis para entender que hay derechos que están vulnerados previamente a la mala praxis. Lo que sí se expresó en el taller es que muchas veces es difícil, ¿no? Esto que, bueno, en ese momento, por lo que una pasa, hasta que después se encuentra con su hijo y bueno, y ya está, y está puérpera, y es difícil hacer la denuncia, no tiene recursos, no se sabe. O bueno, esto de la ley, si bien hace años que venimos, 10 años, no es algo tampoco que sea vox populi, ¿no? Sí, ya lo charlamos muchas veces que no sos consciente en el momento de que sos violentada obstétricamente, te decís, esto fue raro, ¿qué fue lo que pasó? Pero después tenés a tu hijo y te concentrás en que tenés que amamantarlo y todas las cuestiones que traen un bebé recién nacido, y dejas a un lado lo que acabas de vivir como violencia obstétrica. Pero bueno, una vez que te encontrás en un taller o que te das cuenta de que lo que te pasó a vos se repite en otras mujeres, que es común, que no sos la única. Bueno, de hecho, a mí también pasó cuando empecé con el programa. Como que te cae la ficha y decís, yo también fui violentada. Y bueno, vos estás comentando de los casos terribles, ¿no? Sí, sí, bueno, y eso es lo que pasaba en los relatos, ¿no? Que eso de repente mujeres, por ahí que no han contado su historia, se abrían a 50 mujeres desconocidas. Eso es lo que tiene también de maravilloso el encuentro. Total. Que somos todas pares. Ahí no hay ni una superior, ni una inferior, ni... Somos todas mujeres, que estamos ahí, de acuerdo al taller que cada uno elija, por lo mismo. ¿Había alguien que moderaba, que les daba la palabra para ser adorado? Hay una coordinadora, sí, en cada taller, que lleva la lista de oradores y que garantiza eso. ¿Y quiénes fueron los oradores en el taller de violencia obstétrica? No, todas. No hay oradores. El taller es totalmente horizontal. Cada una pide la palabra y opina sobre lo que quiere opinar. Después se hacen conclusiones de cada taller, donde se repite lo mismo. Bueno, todos los discutidos se vuelcan a la conclusión y se llegan a puntos de acuerdo y algunos de disidencias, pero igual se anotan. Porque la idea es que la voz de todas esté presente. Claro. Que no sea de algunas, sino que sea de todas realmente. Pero bueno, justo en mi taller se dio que la temática también colaboraba, ¿viste? A un ámbito donde hubo 90% de acuerdo en el diagnóstico, en la situación, en qué hacer, en la importancia del empoderamiento de la mujer, de no estar sola, de conocer la ley, de replicarla. ¿Cuáles fueron las conclusiones que salieron de tu taller, de tu comisión? Bueno, las tengo algunas, Ana. Sí, esto de que las mujeres... Porque acá en el muro está Delia Alvicer y alguien más que, bueno, yo ahora me voy a fijar, preguntándonos cuáles fueron las conclusiones del taller, ¿no? En realidad de todo el taller. Le explicamos por ahí a la audiencia que el taller completo, las conclusiones completas, el encuentro tiene una dinámica que al año posterior, cuando vos vas, el año que viene va a ser en Rosario, ¿no? Claro. Cuando vos vas a Rosario y te escribís, te dan las conclusiones de todos los talleres del año anterior. Entonces, por escrito recién va a estar formalmente dentro de un año. Pero cada persona que tuvo que leer después las conclusiones en el final, en el acto final, por ejemplo, la de violencia obstétrica, la que leyó las conclusiones fue la coordinadora de la Regla Caupán, nuestra amiga y compañera María José Bernasconi, que bueno, ya les avisamos a las que nos están escuchando que el próximo viernes va a venir a contar un poco más lo que vivió ella y también a hablar sobre la reglamentación de la ley, de la 25.929. Pero bueno, algunas conclusiones de tu comisión, vos tenés acá, nos podés adelantar. Sí, tengo tomados algunos apuntes. Entonces, la importancia que las mujeres nos apropiamos de la ley, el empoderamiento de las mujeres, inclusive empoderarse antes de ir al parto, obviamente, de poder ir con herramientas, que la violencia obstétrica está directamente vinculada a la violación de los derechos del niño, también se habló de eso, no es solo que afecta a las mujeres, sino que también afecta a los niños. Que antes de la violencia obstétrica, venimos de violencias previas, no hay acceso real a la salud, la problemática del aborto, que no está legalizado, ni siquiera el punible se lleva a cabo, el tema de la educación sexual integral, el tema de los anticonceptivos, eso tampoco está. Que también se habló de tener en cuenta la interculturalidad, la diversidad sexual, las situaciones especiales como duelos y mujeres con capacidades diferentes, que eso por ahí no está muy contemplado, pero que es una realidad que también sucede a la hora de los partos, de los nacimientos, contaba unas chicas de Neuquén, que por ejemplo ellas tienen que adaptarse a todas las mujeres de distintas comunidades que viven ahí, entonces las mujeres chinas nos contaban que no amamantan el primer día, recién el segundo, o que las mujeres bolivianas emiten un grito en el momento del parto, que hay que respetar, que hay como un grito sagrado que ellas hacen, y así con cada mujer, ¿no? distinta cultura, bueno, hay una forma, ¿no? que se tiene que respetar también eso en cada institución, de dónde viene esa mujer. Las compañeras de la maternidad Estela Carlotto tienen un traductor guaraní. Claro, qué genial. Espectacular. Qué genial. Entonces, bueno, ¿viste cómo empezar a buscar recursos para que esto se lleve adelante también? Sí, porque eso es tan bueno también pensar que por el hecho de ser mujer no somos todos iguales, es decir, pensarnos diferentes también dentro del mismo género. No, y aparte que culturalmente nos definimos distintas y respetar cada cultura, como lo que acabas de contar, vos no podés obligar a una mujer china, si ella por cultura no puede amamantar a su hijo en el primer momento, bueno, hay que respetarlo, por más que a nosotras nos parezca distinto. Y que eso es re loco, ¿no? Porque pensar que tanto nos costó en los últimos 50 años del mundo occidental volver a instalar la lactancia materna como algo básico y sacar a la Nestlé y todas las transnacionales que nos vendieron durante tanto tiempo el biberón perfecto para que las madres dejaran de amamantar y les dieran leche en polvo a sus hijos, ¿cómo nos costó recuperar eso? Hoy todos los pediatras recomiendan 6 meses en lactancia exclusiva, inmediata puesta a la teta del bebé cuando recién nace, y de repente te encontrás que la cultura que representa, que la representa a esta mujer que acaba de parir, le dice que no, que el primer día no. Y bueno, las pautas culturales, la ley 25.929 dice en uno de sus artículos que hay que respetar las pautas culturales. Entonces eso por ahí es como que se nos pierde, ¿no? A nosotras, pensándonos a nosotras como la gente de acá de La Plata, que parimos más o menos todas igual. Claro. Claro, sí, sí. Digo, ese ejercicio por ahí nos cuesta hacerlo. Sí, estaba, la verdad que lo que contaban estaba buenísimo, la transformación también de esto, de uno mismo, ¿no? De bueno, de respetar al otro. También se habló de la importancia de resignificar el parto, que el parto no es sufrimiento. También se habló mucho de eso, ¿no? Que por todos lados es la mujer gritando desesperada y que en realidad el dolor no tiene porque es el sufrimiento. Entonces resignificado también desde ahí. Se habló de la transformación del médico, que con la ley no alcanza porque los médicos siguen saliendo de las mismas universidades con un mismo librito. Y se contaban experiencias de transformaciones de médicos que primero tienen que estar predispuestos al cambio. Sí, obvio. Y predispuestos a entrar en crisis. Porque un médico enterarse, darse cuenta que durante 10 años estuvo ejerciendo violencia. Sí, asumirlo. Es duro asumirlo. Claro. Porque obviamente ningún médico, ese comentario en el taller, nadie estudia medicina para hacer daño. No, no. Por lo menos no conscientemente con la intención de comerse 8 años en la carrera para después ir a... Pero bueno, de última, caer en la cuenta de que vos durante 10 años y que se te dengan a la mente las mujeres que violentaste, es duro. Entonces, bueno, que entran en crisis, se hablaba de eso, de que los médicos que intentan cambiar, bueno, como que es un quiebre. También la importancia de ver cómo eso se replica. Porque si bien a la ley está, un médico te puede inventar o dibujar o poner cualquier motivo por cesárea. ¿Se entiende? Claro. ¿Qué tal? Te puede llevar a la cesárea por cualquier motivo y vos, sin entender la explicación que te está dando, confías en él. Exactamente. Entonces, bueno, hay que... Se hablaba mucho de eso, ¿no? Bueno, cómo los médicos también se puede ayudar o cómo hacer para... Bueno, súper amplia las conclusiones. Súper amplia, de todo. Interesante. Muy interesantísimo. Interesante porque poder abordar desde los distintos lugares, ¿no? No pensando nada más. Después se contaba lo de las dulas de Morón, que ahora son reconocidas laboralmente, y contaba una compañera de Rosario que en el Hospital España de Rosario también son reconocidas laboralmente las dulas, inclusive hay una red de puericultura que también está trabajando y les pagan a las chicas. Bueno, también decíamos, chau, es re avanzado eso. Claro. Entonces, de repente que desde las instituciones se ve la necesidad de este tipo de acompañamiento a las mujeres. Sí, sí. ¿No? Que antes no estaba, antes era sola en el pasillo y sin embargo ahora de a poco se va a... Bueno, pero vos recién dijiste algo, que dentro de las conclusiones que emanaron de este taller era reposicionar al parto como que no tiene que ser igual a sufrimiento. Y tal vez eso es lo muy revolucionario, porque justamente si nosotros aceptamos que el parto es un proceso, es un hecho que uno tiene que transitar, empezás a transitarlo humanamente necesitando lo que los humanos necesitamos, compañía, sostén, afecto, y no un trámite en donde vos entrás a sacarte la vesícula y salís. ¿No? Como era antes. Entrás al hospital y tengo que bancarme todos estos procedimientos porque es como una especie de sacrificio en pos de parir un hijo. Y es un gran cambio de cabeza para muchas mujeres. Ustedes piensen, ustedes son jóvenes, pero bueno, yo ya soy más vieja, yo ya no voy a tener más hijos, pero yo pienso mi vieja siempre. Mi mamá o la mamá de, o las abuelas de ustedes, tenían una idea de sacrificio con la maternidad. Asociaban la maternidad todo en un sacrificio. Porque todos los actos maternales implicaban un sacrificio. Implicaban abandonar, dejarse hacer en el cuerpo, en el parto, después en la crianza, un montón de cosas. Y que bueno, que hay que revalorizar la maternidad desde otro lugar. Es decir, asociarla con un goce. ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos estar disfrutando cada momento? Y tiene que ser un momento de dolor o de displacer para conseguir el objetivo que es tener un hijo. Como, bueno, está bien, me banco esto y después aparece el pibe. Ah, bueno, se planteaba también como parte de la sexualidad de la mujer. Exactamente. En el taller esa fue una... Si entendemos eso, me parece que cambiamos ahí desde abajo. Sí. Y bueno, y muchas las que ya parimos y ya llegamos tarde a poder pasarlo con la experiencia propia, estaremos apuntando a que las nuevas generaciones puedan transitar sus partos respetados. Sería así. Después, también lo que se resaltaba, lo que se veía en el taller por las experiencias es que como que esto recién empieza. O sea, se contaba, bueno, la situación de la salud en Chaco es terrible. Lo que comentaban las compañeras de mala praxis, algo habitual y normal. Una edad corriente. Una edad corriente. En la matanza, una maternidad inaugurada cuatro veces. Entonces que con la demanda que hay, nunca se pone en funcionamiento la necesidad que hay, ¿no? Saturando otros hospitales o... Esto de que una, durante el parto, no tiene nombre. Mamita, gordi. Sí. La de la 201, la de la de colestasis, la de, viste, no sos... Una persona. Claro. Entonces, ¿y cómo sí esto puede hacerse? ¿No? Siempre volvíamos a Moreno, a la maternidad, ¿no? En una, contaba la compañera que estaba ahí, dice, la situación es difícil. Tienen un 30% de embarazo adolescente, 70% de embarazo no deseado, un 30% de pobreza en el lugar y, sin embargo, se puede parir distinto. Entonces, si es posible ahí, ¿cómo eso no se replica en otros lados? ¿Por qué no se puede en todos lados? ¿Por qué no puede haber acá en la plata una casa, una maternidad, o dos, o las que hagan falta, o cinco, y así en cada lugar se replica? Bueno, también decíamos, bueno, es una decisión, ¿no? Por eso también la importancia de, bueno, apropiarse de la ley, de pelearla, de exigir que se cumpla, estar reglamentada. O sea, y ver también cómo no siempre, lamentablemente, muchas veces termina siendo una la que tiene que ir con el papelito, decir, yo quiero... Sí. ¿No? Cuando... Y no, cuando debería ser algo habitual en todos lados. Claro, ya dado. Sí, dado. Bueno, esto es un cambio de paradigma, chicas. Es como vos venías diciendo. Toda la vida se manejó de una manera, y ahora hasta los médicos tienen que cambiar su forma de trabajar, su cabeza, tienen que dar vuelta la tuerca una vez más, hacerla girar un poco más. Esa tuerca está trabada, tienen que destrabarla y hacerla girar un poco más. Y bueno, por eso vamos a tener que seguir yendo con el papelito, vamos a tener que decir, miren que yo no quiero que me hagan la episiotomía, miren que yo no quiero... Tenés que aclararlo, hasta que en algún momento llegue el momento que le digan, Lorena, ¿vos qué querés? Que te hagamos la episiotomía, querés la anestesia, querés la peridural, que no te digan ni mamita ni gordita, casi te lo digo yo. Que digan, Lorena, agarren la planilla, se fijen quién sos y sepan, digan, vas a tener una dula, ella es tu dula, bueno, que pase, y que ese paradigma comience a ser una cuestión habitual. Es el cambio de paradigma. Sería genial, yo ya me puse contenta pensándolo. Bueno, pero por eso, tiene que pasar tiempo, va a pasar mucho tiempo. Pensemos que la ley se reglamentó hace dos semanas. Sí, 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 pero hace 11 años que está vigente. Sí, bueno, pero... No nos olvidemos. Ahora ya directamente tenemos una ley que nos ampara y que se puso en marcha. Sí, sí, hay que hacer todo este cambio desde las universidades, desde la formación y después en la práctica dentro de las instituciones. Nos está escuchando Delia Alvicer, que es una amiga del programa, ella nos escucha desde Misiones. Delia, lamentablemente, es una militante que se tuvo que constituir como tal porque tuvo... Su hija sufrió no solamente violencia obstétrica sino también mala praxis en el nacimiento de su hijo, es decir, nieto de Delia. A Delia la tuvimos en el programa, la estuvimos entrevistando. Y bueno, y Delia es una luchadora, no pudo estar en el encuentro, le hubiera gustado. Hoy estuvimos charlando por privado, por Facebook. Pero bueno, ella sigue luchando y sosteniendo a otras mujeres que lamentablemente siguen siendo violentadas en Jardín América, en Misiones, que aparentemente, bueno, hay una especie de complicidad judicial, policial y política con el cajoneo de casos que están denunciados ante la justicia por mala praxis. Solamente eso vamos a decir hoy, a Delia obviamente la vamos a llamar probablemente la próxima semana cuando usted, María José Bernasconi, acá y nos cuente algunas cosas más. De estas cosas que, la verdad, que no nos gusta estar contando las cosas malas, nos gustaría hacer muchos, vos sabés, pensando en las cosas buenas que pasan, pero cuando pasan y es necesario que, al menos nosotros, desde una radio comunitaria de La Plata, le demos identidad y visibilidad a lo que otros medios de comunicación no hacen, que son estos casos que denuncia Delia. Así que le mandamos un abrazo y un beso. Nati, te quedás un rato más porque hacemos un tema y venimos con un tema que a vos te va a interesar. ¿Tenés un tema? No, que también María Agostina F dice que fue al taller sobre violencia obstétrica que no se pudo quedar a escuchar al final, así que estaba muy feliz escuchándote a vos que estabas relatando que nos escribió por Facebook. Así que por las conclusiones y por comentar todo esto que estabas explicando. Bueno, vamos a hacer una cosa, ¿nos escuchamos un tema operador? ¿No? Me dice que no. Bueno, ustedes canten cinco minutos y volvemos dentro de un ratito. Dale. ¡Gracias! ¡Gracias!